Y ahora vamos a hablar de héroes. Héroes, como se suele decir, sin capa. Ellos, por su trabajo, su formación o su vocación, no dudaron ni dudan en auxiliar a personas que pueden estar pasándolo mal en un momento comprometido, incluso también que están en una situación que pueden llegar a perder la vida o ponerla en riesgo. Ayudan al riesgo de saber que a ellos también les puede pasar algo. Hablamos de esos héroes y con ellos ya tenemos a Enrique Labiano y conmigo. Están ya en esta mesa sentados. Buenas tardes a todos. Tenemos una mesa muy poblada, Vanessa, esta tarde. Buenas tardes a Alejandro López de Bomberos de Zaragoza, a Cristian Aventín de Policía Nacional. Estamos hablando precisamente de las historias que ellos nos van a contar como profesionales, lo suyo, en el Cuerpo de Bomberos y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en este caso Policía Nacional. También vamos a contarles historias de gente anónima que en un momento dado no ha podido estar quieto si ha visto a alguien en peligro y se ha lanzado a por él. Pero contaremos y lo hablaremos con ellos precisamente, Vanessa, qué hacer. Si podemos intervenir, si debemos intervenir. Alejandro Cristian, Alejandro, por ejemplo, yo si no tengo la formación adecuada y veo una situación de peligro, ¿me aconsejarías intervenir? Pues es lo que estábamos hablando. Sin tener la formación, nosotros siempre que actuamos en nuestro ámbito profesional, actuamos bajo formación y procedimientos de actuación. Y aparte también tenemos nuestro propio equipo SOS. O sea, muchas veces cuando nos veis intervenir tenemos nuestro equipo detrás que socorrería a los intervinientes. Entonces, lo que siempre decimos es que el procedimiento PAS, que siempre decimos en accidentes de tráfico o en cualquier situación adversa, proteger, alertar y socorrer. Proteger es protegernos a nosotros cuando vemos una situación para no ponernos en peligro, alertar siempre antes de actuar y actuar en función de nuestras posibilidades. Pues nosotros, por ejemplo, pues tenemos esa serie de formación que a lo mejor nos pueden invitar a hacer un rescate en un salvamento acuático o en un entorno que conozcamos. Pero siempre conociendo a los riesgos que nos exponemos y no convirtiéndonos en otra víctima, que sería agravar la situación. Cristian, lo comentábamos también antes de entrar en directo. Hemos leído muchas veces noticias de una persona que ha ido a salvar a otra en el río Ebro o en la playa ahora que estamos en época vacacional. Y en vez de una víctima, ha habido dos. Sí, poco más que añadido a lo que ha dicho. Hay que saber cuáles son nuestras limitaciones y en este caso hay gente que le puede saltar, pero realmente no está capacitado para hacerlo. Entonces, para eso está el profesional o para eso está la persona que sí que puede hacerlo. Hay muchos ciudadanos no profesionales en la materia y que están preparadísimos para salvar vidas y lo hacen y no hay ningún problema. Pero tenemos que ser conscientes de esas limitaciones que tenemos. Os voy a enseñar unas imágenes, Vanessa, Cristian y Alejandro. Las hemos visto ya en este programa desde hace unos meses. Son imágenes de un área de servicio en Teruel, donde un policía nacional fuera de servicio ayudó a una persona que se había atragantado. Y de hecho, lo estamos viendo ahí, el remuelo que se montó. Ya lo contamos aquí en Conexión Aragón, Vanessa. Hemos aprovechado que íbamos a hablar de esto para volverlas a sacar. Cristian, en este caso el compañero de Teruel no estaba trabajando. La pregunta es si un policía nacional, un bombero, ahora se lo preguntamos a Alejandro, fuera de servicio, ve una situación de riesgo, moralmente entiendo que sí que tiene que actuar. Moralmente y con el código penal en la mano, por así decirlo, porque tenemos la obligación de estar siempre en servicio. Estar siempre en servicio, o no, y prestar ese servicio. Pero hemos nacido para eso. O sea, no conozco ningún policía, ningún bombero, ningún guardia civil que en un momento dado de detención dé un paso para atrás. Todo el mundo daremos el paso para adelante. Y lo que comentábamos antes de entrar, si oyes gritar vas a ir, luego ya veremos lo que es. Y si es mi competencia o no, y si puedo ayudar, o es una fiesta. Pero, iremos. Tú lo has vivido en unas pozas cerca de tu pueblo, nos comentabas hace unos minutos. Sí, efectivamente, yo, pues mucho antes de entrar a esta profesión, pues también era socorrista y me vi en una situación de poder intervenir en las pozas de Rocha, de mi pueblo. Os invito a ir, es un paisaje espectacular. Y un bañista, pues lo tuvimos que atender. Entonces, pues yo tenía aquellos conocimientos, pues porque era socorrista y actuamos y lo socorrimos. Pero, era un entorno natural, lo que no nos tenemos que alejar es de avisar antes de actuar. Avisar y luego ya sí podemos actuar. Y sobre todo, una cosa que nos hemos dejado antes, aparte de los protocolos, son los equipos de protección oficial, protección individual. Los EPIs que llamamos nosotros, que son con los que no somos supermanes ni somos héroes sin capa, pero muchas veces nos metemos en atmósferas o en situaciones porque llevamos esos equipos. Pues, bueno, tenemos aquí unos invitados en plató, nos están acompañando esta tarde. Por cierto, en cualquier momento pueden salir corriendo porque hay que decir que junto con sus compañeros están de guardia. Entonces, no se extrañen si se levantan de la mesa. Vamos a saludar ahora mismo a David Garcés, es el ex-bombero de la Diputación Provincial de Zaragoza. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. David, qué importante es, bueno, al final estábamos viendo ahora mismo unas imágenes de, en este caso, un policía nacional que actuó y salvó la vida de una pequeña que se estaba atragantando. Insistimos siempre en esa formación que lleváis, que cada vez retomáis, que nunca dejáis en el olvido, importantísima para actuar en casos, por ejemplo, como este, de atragantamientos, que cada vez están más presentes en nuestra vida. Efectivamente, el reciclaje en todos los servicios de emergencia es continuo. Quiero decir que nunca, siempre hay nuevas técnicas, nuevas formas de trabajar, de abordar situaciones críticas. Entonces, cualquier persona que esté o cualquier compañero que esté en una situación que vea un problema, seguro, como han dicho los compañeros, que vamos a actuar o intentar paliar. Sobre todo lo que ha dicho Alejandro, avisar, sobre todo para poner en la cadena de avisos correspondientes para que se activen por los servicios correspondientes. David, buenas tardes. Creo que tú, como Alejandro y Cristian, también estás de guardia. Lo primero, cómo va la tarde. Y lo segundo, no sé si alguna vez te has enfrentado a la situación, por ejemplo, de un incendio en el que un vecino ha querido entrar a ayudar porque dices que los bomberos, a veces pasa, pues tardan y mientras tanto actúo yo. Claro, eso es un peligro inminente. Bueno, la tarde va tranquila, con mucho calor, como en todos los sitios, pero de momento en la diputación estamos tranquilos. Y las situaciones que comentas se suelen dar generalmente cuando hay personas dentro. Cuando hay personas dentro o cuando queremos salvar, a lo mejor lo que no hay que salvar ya. Son daños, son bienes materiales que se pueden recuperar. Y incluso cuando hay vidas en juego, pues sobre todo lo que se ha hablado es analizar la situación, qué puedo hacer, qué puedo, qué formación tengo, qué pis tengo, cómo está la situación. Pero cambia mucho que sea un pequeño conato, que a lo mejor simplemente con un extintor lo puedo apagar, o que se haya un incendio totalmente desarrollado. Entonces, nosotros siempre decimos la misma frase, hay que poner la balanza de riesgo-beneficio. ¿Qué riesgo tengo que asumir y qué beneficio voy a obtener? Es decir, que si son bienes materiales, a lo mejor con cerrar la puerta es suficiente para que no se propague ese incendio. Y aunque hubiera personas dentro, aunque suele muy fuerte decirlo, si no puedo, no tengo la formación y el incendio necesario, como ha dicho Alejandro, si no tengo un equipo de respiración autónoma, voy a ser otra víctima. Quiero decir que no podemos actuar con la improvisación, tenemos que actuar con sentido común y cerebro. Es decir, poner los servicios de emergencia en marcha, sobre todo lo más rápidamente posible. Creo que ya sé que me vas a responder, David, pero tú, como han dicho Alejandro y Cristian, si estás de vacaciones, en época estival, te cogerás unos días seguro con la familia, ¿ves una situación de peligro? Entiendo que eres bombero 24-7. Efectivamente, siempre hemos encontrado pequeños accidentes que a lo mejor no tienen que ser muy graves, de chapa, pintura, que suele decir, y siempre paras, intentas asistir, intentas señalizar, e intentar decirle a las personas que se pongan el chaleco, porque a lo mejor no han salido de un accidente y están en medio de la carretera y aunque no haya mucho tráfico, pues están allí hablando, decir, oye, apartaros, que estéis en una zona de riesgo, os pueden atropellar. Simplemente dar unas pautas, no hace falta hacer grandes rescates, sino simplemente intentar ayudar a las personas para que no se produzca otro accidente, otra situación grave. Por eso simplemente, a lo mejor, colocándonos el chaleco, pues ya nos hacemos visibles, o apartándonos, o solucionando los problemas que podamos tener en un accidente de tráfico, en una zona con más seguridad. David Garces, muchísimas gracias por atender a Conexión Aragón y que vaya bien la guardia de la tarde. Muchas gracias. Estamos hablando de estos héroes, héroes sin capa, pero yo también quiero hacer mención a otros héroes, que seguramente nuestros invitados están de acuerdo conmigo, y son esos héroes de cuatro patas, que muchas veces forman parte de ambos dispositivos, los hemos visto trabajando con bomberos, también con Policía Nacional, que rápido llegan y que ayudan en muchas ocasiones para diferentes situaciones. Es un compañero más, preparado cada uno para una cosa, sobre todo los de rescate, pues seguramente los bomberos tienen más perros para rescate, aquí en Zaragoza habrá especialidades, rescate tenemos el perro, pero apenas tiene que actuar. Son los compañeros de bomberos los que sí que encima, además de ese servicio de prestarlo aquí, bueno, lo contará mejor, salen fuera y somos capaces, estamos tan capacitados y esos animales, esos compañeros de cuatro patas, de trabajar aquí, pero trabajar también en Turquía o donde haga falta. Vuestros mismos nos decíais, trabajábamos, enseguida vamos con Alejandro, porque vamos a hablarles de otro caso que sucedió aquí en Aragón, hemos querido rescatar el del caso de Sergio Cabrera, un guardia civil de la localidad turolense de Valle Algorfa. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sergio, cuéntenos en su caso cuál fue esa intervención, ya lo contamos aquí en Conexión Aragón, salvó la vida a un ciudadano. Sí, pues bueno, os cuento, hace aproximadamente un mes, me encontraba yo fuera de servicio en el gimnasio de Valderrobres y de repente escuché cómo pedían ayuda. Me giré, vi a una persona que estaba inconsciente, con ayuda de los que estábamos ahí presentes, pues bueno, lo tumbamos en el suelo, lo pusimos en posición lateral de seguridad. Entonces, acto seguido, cogí el teléfono, llamé a emergencias, 061, comuniqué que había una persona en la gimnasio de Valderrobres inconsciente, activaron los servicios sanitarios, seguidamente me acerqué a la persona, pude comprobar que se encontraba en parágrafa respiratoria, entonces salí fuera y había visto que había un desfibrilador. Y casualmente, hace un mes, habíamos recibido una formación por parte de la Comunidad de Perú del uso del desfibrilador. Entonces, cogimos, se lo colocamos, el aparato, a los pocos segundos, ya detectó que esta persona se encontraba en parada, ordenó realizar una descarga, le hicimos la descarga y a continuación hicimos la maniobra de RTP hasta que llegaron los servicios sanitarios. Estuvimos ahí unos minutos, ya llegaron los servicios sanitarios de Valderrobres y ya continuaron con la labor y bueno, y finalmente pues parece que la persona se ha recuperado bastante, el otro día quedé con él, quedamos para tomar un café y la verdad que muy contento. Sergio, buenas tardes. Enhorabuena. Como a los que están en nuestra mesa, por favor, ¿qué hacéis? Estabas fuera de servicio, no estabas ejerciendo de guardia civil y no te lo pensaste y aún es más, en un medio rural donde igual, por desgracia, la situación a veces es así, los servicios sanitarios tardan más en llegar, en realidad ahí sí que fuiste un auténtico ángel de la guarda. Pues sí, fue, mira, que había recibido recientemente la formación y aparte que teníamos el dispositivo. Por parte de la Comandista de Teruel sé que están trabajando para que podamos llevar dispositivos en los vehículos, porque lo que hablabas, aquí el hospital está lejos, tardan 30, 40 minutos a llegar y los primeros minutos son muy importantes. De hecho, voy a contar una anécdota que me has contado, si me permites, cuando estuviste con esta persona hablando, él tenía pensado irse a correr solo por el campo. Sí, sí. Vamos a decir eso que se suele decir, no era su día. Sí, no era su día. Sí, me comentaron que él normalmente vive en una masía y va a correr por el campo. Y ese día, casualmente, llovía bastante y decidí ir al gimnasio. Entonces, pues bueno, me ocurrió así. Sergio, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena. Muchas gracias. Y ocurrió así, Sergio estaba ahí para ayudarle. Como están otras veces, Cristian y Alejandro. Hemos hablado de fuerzas y cuerpos de seguridad, pero es que también hay personas anónimas, Vanessa. Qué valientes. Que ayudan y que echan un cable. Vamos a oír un adelanto de una historia que vamos a conocer dentro de unos minutos. Veía que se iba a demorar mucho tiempo en ir a buscar al chico. Y no me lo pensé dos veces y ya le dije a socorrista que iba yo. Porque el día de antes también había estado hablando con él y él sabía que yo había sido socorrista y que practicaba triatlón y que sabía nadar. Llegué a la altura del chico y ya le pregunté qué tal estaba. Lo intenté tranquilizar un poco porque estaba bastante asustado. Siete y veinte de la tarde seguimos en directo en Conexión Aragón. Se lo veníamos contando por vocación, por trabajo, porque sí, porque lo llevan dentro aquellas personas que no dudan ni un instante en ayudar a las demás. Hemos visto, por ejemplo, algún que otro caso con la Guardia Civil, cómo ayudaban, cómo auxiliaban a, en este caso, Sergio, a un vecino en Valderrobre, a un vecino en Valderrobre, a Enrique. Sí, lo hace. Pero también habíamos ido a publicidad con otro caso. En este caso, anónimos. Sí, porque tenemos a un bombero, tenemos a un Policía Nacional, hemos hablado con un Guardia Civil. Claro, ellos tienen una formación, Vanessa, y un hábito, y están acostumbrados a que forma parte de su trabajo. Estén trabajando o no. Y luego hay personas anónimas, aragoneses, que se han visto en una situación comprometida, que han visto que una persona lo estaba pasando mal o estaba peligrando incluso su vida y han decidido echar un cable. Le pasó, además, se cumple el aniversario, a Iván Laoz, un trialdeta de Andorra, que estando de vacaciones vio a una persona que estaba pidiendo ayuda. Y esto fue lo que sucedió. No es policía ni bombero, pero le tocó y no lo dudó. Veía que se iba a demorar mucho tiempo en ir a buscar al chico. Y no me lo pensé dos veces y ya dije al socorrista que iba yo. Porque el día de antes también había estado hablando con él y él sabía que yo había sido socorrista y que practicaba triatlón y que sabía nadar. Llegué a la altura del chico, ya le pregunté qué tal estaba, lo intenté tranquilizar un poco porque estaba bastante asustado. El joven se ahogaba e Iván consideró que no había tiempo que perder. Él me dijo que quería llegar a la última boya, quería como probarse, pero claro, no tenía muchas nociones tampoco de natación y no iba preparado porque yo también cuando voy siempre al mar, además de gafar, llevo siempre una boya, que se me ve bastante y si por lo que sea te cansas, pues te agarras a ella, ¿no? Le preguntamos si siendo un ciudadano anónimo no se arriesgó demasiado. Estoy todos los días nadando, estoy preparado y además tengo el título de socorrista y he trabajado también en piscina de socorrista, tengo nociones también. Se cumple un año de este rescate, tuvo mucho eco en prensa y eso reconoce, le hizo algo famoso. Recuerdo que alguna carrería que hice, recuerdo que corrí una 10K en Sarrión y estaba en el podio y el chico al lado se me quedaba mirando, dice, ¿tú eres el que...? Digo, sí, sí, el soy yo, el que sacó al chico y tal, sí. Pero bueno, luego sí, también di el pregón de fiestas en mi pueblo, me lo reconocieron también. Este deportista humilde considera que hizo lo correcto, eso sí, recomienda no hacerlo si no estás preparado. Acabamos de escuchar al testimonio de Iván y estábamos mientras comentando aquí en la mesa, Alejandro, en este caso vemos y nos contaba que tiene esa formación, estriatleta, además formación en socorrismo, pero claro, es que cuando te lanzas al agua, si no conoces el entorno hay que tener mucho cuidado porque existen esas corrientes que al final te pueden arrastrar y llevarte, incluso teniendo formaciones, peligroso. Efectivamente, la formación lo que te hace es saber leer esas corrientes y saber trabajar en ellas y entonces muchas veces lo que se detecta es que las personas que se ahogan en un cauce de río como por ejemplo puede ser el Ebro, pues claro, intentan salir por aquel sitio donde han entrado, por donde estaban a salvo. Claro, y ese es uno de los errores porque las corrientes te van a ir a... no podemos luchar a contracorriente, entonces tenemos que conocer el río, conocer esa dinámica y salir por donde nos deje el río, que decimos nosotros. Y también decir pues que el río es una cosa cambiante, que no durante, dijéramos, van cambiando esas corrientes, van cambiando también año tras año un poco su, dijéramos, sus fuerzas, sus inercias, que no siempre es el mismo escenario. Alejandro ha contado antes, Vanessa, el salvamento que hizo estando fuera de servicio, vamos a decirlo así, en Luesia, en su pueblo. Cristian también tuvo una historia parecida, también fuera de servicio, no estabas con el traje de policía como estás ahora, ya ha pasado un tiempo, pero bueno también, salvaste una vida, cuéntanos. salvando las distancias, no puse la mía en riesgo. Y fue un ahogamiento, como el que hemos visto el compañero, en este caso, en lugar de ser un niño, era una anciana, y lo que hablamos antes, hemos nacido para que cuando oímos gritar, ir hacia allí, y no sabíamos lo que era hasta que no llegué, y vi una señora inerte, totalmente inerte, una chica había empezado esta maniobra, pero no podía con ella, una señora pesada, y como sabes hacerlo, estás capacitado, y además tienes que hacerlo, pues no lo dudé, cogí a la señora, y al final conseguimos que esas vías respiratorias, pues echar a lo que llevaba, el trozo de comida, la dentadura y demás, y que al final, pues pudieras salir de allí con vida. Enseguida hablaremos también de la importancia que decíamos de la formación, y es que para arriesgar a veces tu vida, tienes que tenerlo claro, directamente, no pensar demasiado, si profesionalmente no te dedicas a ello, y la pregunta que lanzamos es, bueno, entre comillas, hacerse el héroe, es bueno dar ese paso y lanzarnos, hablamos ya con el psiquiatra forense, José Carlos Fuertes, muy buenas tardes, José Carlos. Buenas tardes. Qué complicado es a veces tomar esa decisión, qué hacer en ese momento, y qué hacerse el fuerte, no hacerse el fuerte, primero esa llamada, es complicado. Es complicado, y lo que hay que hacer es, desde luego, saber lo que uno, vamos a ver, saber lo que uno tiene que hacer, es decir, yo creo que cuando una persona que pertenece al cuerpo de bomberos, a la policía nacional, a la Guardia Civil, realiza este tipo de conductas, es porque están preparados, entrenados, están bien formados, instruidos, y que, por tanto, hacen lo que tienen que hacer, es cumplir con su obligación, pero además, insisto, sin ese estrés, sin ese plus de agobio, y de, digamos, de malestar, que una persona no entrenada va a tener. Por tanto, yo sería cauto, a la hora de recomendar a nadie, que se meta a profesión de héroe, sin serlo, o que se meta a salvar a una persona, que está ahogándose, o en un incendio, creo que hay que ser prudente, y que hay que ser muy comedido, y que muchas veces, con ese afán de ayudar al prójimo, resulta que en lugar de una víctima, tenemos la dos. José Carlos, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hay una cosa que, no se lo he preguntado a ellos, pero bueno, te lo voy a preguntar a ti directamente, y así lo escuchan. Claro, ellos son profesionales, no hemos hablado de la parte psicológica, de quedarse paralizado ante una situación de miedo. Lo difícil de esto es que hasta que no nos vemos en la situación, nunca vamos a saber cómo vamos a reaccionar. Bueno, pero hay un entrenamiento previo, hay unos, digamos, un tiempo largo, en el que, se les va, poco a poco, habilitando, y van adquiriendo, una serie de características, que les van a permitir, cuando llegue el momento cero, saltar a la acción, y hacerlo, con seguridad. Claro que, va a haber variables, imposibles de prever, por supuesto, en cualquier circunstancia, siempre hay elementos, que no están bajo control, pero yo sí creo, que la formación adecuada, un entrenamiento, constante, es lo que hace, que las habilidades, se actualicen, y que las personas puedan funcionar, pues como lo vemos, son, hacen cosas, muchas veces heroicas, y lo hacen con una sencillez, y con una tranquilidad, que a todos nos conmueve, y al mismo tiempo, nos hace, en fin, a mí por lo menos, me hace aplaudirles, con mucha fuerza. José Carlos, vamos a cruzar el umbral, ¿tú te has visto en alguna? Hombre, como médico, claro que me he visto, en situaciones complicadas, en urgencias, en los hospitales generales, pues tenemos urgencias, en psiquiatría, es una especialidad más complicada, compleja, en la que hemos tenido, cuadros de agitación, personas que están muy malitos, y que con sus ideas delirantes, pues han cogido un bisturí, han cogido un cristal, nos han lanzado una botella de oxígeno, claro que nos hemos visto, en esas situaciones, pero desde luego, no me voy a comparar, o no voy a comparar, la situación de una urgencia médica, con la que un policía nacional, o un bombero, va a pasar, ahí se están jugando la vida, en algunos casos, algunos casos muy contados, nos puede pasar a nosotros, pero es mucho más difícil. José Carlos Fuertes, muchísimas gracias, por hacernos un hueco en su agenda. Un placer, como siempre, a vuestra disposición. Estábamos hablando antes de dar paso a este Skype, de la importancia que tiene también la formación, ¿verdad? Decíamos, los ciudadanos también, importancia, cualquier tipo de reanimación cardiopulmonar, de maniobra, para poder saber actuar, y tener ese paso previo, en caso, de encontrarse una situación así. De hecho, cada vez se ve más, por suerte, muchas empresas privadas, empiezan a hacer este tipo de cursos, de primeros auxilios, porque no todas las empresas tienen un médico, o no todos los sectores tienen un médico cerca, y sí que se están haciendo, y es un avance. En nuestro caso, entramos a una academia, y estamos formándonos, y durante esa formación en la academia, claro, yo hace 18 años que fui, y tuve una formación, en primeros auxilios, que luego, tienes que ir adaptando, porque las cosas van cambiando. Cuando yo la hice, no había desfibriladores, como hay ahora en todos los sitios, o en casi todos los sitios. Entonces, todas esas cosas nos van formando, y es esencial y primordial. Pero sí que es cierto, y lo hablábamos antes, que deberíamos extenderlo al resto de la ciudadanía, que todo el mundo debería salir de esa formación obligatoria en el colegio, con unas nociones, para que el día de mañana, cuando estés en casa con tu hijo o con tu hija, le pase algo, poder solucionar la papeleta, hasta que llegue un profesional. Qué bonita reivindicación esta, ¿no? Alejandro, reivindicamos una asignatura que sea primeros auxilios para todo el mundo, porque esto nos puede pasar hoy mismo. Así es, yo comparto totalmente que debería estar en el sistema educativo integrado, de alguna manera, yo creo que ya se hacen talleres, pero incidir en que la formación, porque esa pequeña actuación sanitaria, o el protocolo que hemos dicho, proteger, alertar y socorrer, tener esos parámetros, es el éxito de que luego la posterior intervención sea exitosa. Alejandro, Cristian, muchísimas gracias por venir hasta aquí, compartir toda vuestra experiencia, y hacernos un hueco que es complicado también, con toda la labor que hay. Gracias a los dos. Así un placer, gracias. Así un placer. Yo este rato me he sentido muy seguro, Vanessa, tú también me imaginas. Hombre, más que seguro, yo más con ellos que contigo, ¿eh? Por eso lo digo. Por eso lo digo.